Bobby llega a la estación de tren para visitar a su abuela. El tren tarda 3 segundos en entrar a un túnel que tiene 1,6 kilómetros de largo. Si viaja a una velocidad de 193 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo le tomará atravesar completamente el túnel? 193 kilómetros por hora significa 3,2 kilómetros por minuto, así que le tomará al tren 30 segundos recorrer 1,6 kilómetros, más 3 segundos adicionales para entrar al túnel. Esto suma un total de 33 segundos. Hace 9 años Bobby tenía 9 años, ¿cuántos años tendrá dentro de 9 años? Si Bobby tenía 9 años hace 9 años, significa que actualmente tiene 18 años, por lo tanto, en otros 9 años tendrá 27 años. En el tren, Bobby siente hambre y saca algunos bocadillos de su bolsa. Tiene una barra de chocolate que consiste en dos filas de 8 cuadrados cada una. Puede romper esta barra vertical u horizontalmente. Quiere romperla de manera que cada trozo cuadrado quede separado. ¿Cuántas veces necesita romper la barra para que esto ocurra? Dos veces 8 es igual a 16. Entonces, si separamos cada pieza de chocolate, obtendremos un total de 16 piezas. Por lo tanto, necesitará partir la barra 15 veces. Bobby llega al pueblo. Está caminando hacia la casa de la abuela. De repente, nota que su vecino tiene un nuevo perro enojado. Está atado a un árbol, pero la cadena es lo suficientemente larga como para que el animal llegue a la puerta de la casa de la abuela. ¿Cómo puede Bobby llegar a la puerta? Bobby debería correr alrededor del árbol en círculos. El perro lo seguirá y eventualmente se enredará alrededor del árbol. Después de eso, las puertas estarán fuera del alcance del perro. Bobby entra a la casa de la abuela. ¿Puedes encontrar tres errores en esta imagen? La mujer en el retrato está sin un zapato. No puede ser el atardecer a las 12 del mediodía. Y la abuela tiene una rata escondida en un ovillo de lana. La abuela le muestra a Bobby su nuevo loro. ¿Puedes encontrar su sombra? La abuela le pide a Bobby que pinte su sala de estar. ¿Puedes encontrar cinco palabras en la habitación recién pintada? La primera palabra es arbusto. Aquí está la palabra pintura. La tercera palabra es búho. Y está escondida por aquí. Cubeta es la cuarta palabra. Y la quinta palabra escoba está aquí. Bobby escucha sonar el timbre de la puerta. Él abre y ve a tres abuelitas con dulces. Entonces, estas damas son vecinas que llegaron para tomar el té. Pero una de ellas no es humana. ¿Puedes adivinar quién? La primera abuela es una impostora. Mira más de cerca. Tiene tres manos. La abuela invita a sus amigas, Telma y Violeta. Están teniendo una fiesta de té con Bobby. Él se aleja de la mesa por un par de minutos y luego regresa. Toma un sorbo de té y se da cuenta de que alguien ha añadido chile a su bebida. Les pregunta a las señoras. La abuela dice, estaba cortando el pastel en la cocina. Violeta responde, estuve viendo la televisión en la sala todo el tiempo. Y Telma dice, estaba tomando fotos de tu gato en el pasillo. ¿Quién está mintiendo? Violeta, no hay un televisor en la sala de estar. El gato de la abuela se escondió en algún lugar dentro de la casa. ¿Puedes ayudar a Bobby a encontrarlo? Está en este casillero. Más tarde ese día, la abuela le pide a Bobby que le ayude a enlatar algunas frutas y verduras. Eventualmente ella se cansa y se va a la cama. Bobby promete terminar todo él solo. ¡Oh no! Perdió la receta. Bobby solo recuerda que debería haber un número impar de ingredientes idénticos. Uno, tres, cinco y así sucesivamente. ¿Qué ingrediente no pertenece aquí? El ajo. ¿Qué tal este conjunto de ingredientes? ¿Puedes organizar alguno de ellos? ¡Hay seis cerezas! ¡Adiós! ¿Qué puedes decir sobre estas frutas? Los albaricoques no pertenecen aquí. Bobby se queda sin frascos, entonces va al granero a buscar más. Desafortunadamente la abuela puso un candado de combinación en la puerta. Bobby mira alrededor y encuentra una nota con una pista. ¿Puedes ayudarlo a descifrar el código? Este código no es tan simple. Necesitas contar el número de tableros en cada pared y la contraseña resultante es 7954. Bobby está ayudando a la abuela a organizar unas cajas en el granero. ¿Puedes contar cuál pila tiene el mayor número de cajas? La primera. Bobby está tratando de organizar los frascos de té de la abuela. ¿Puedes averiguar cuál pila es más grande? Esta pila tiene la mayor cantidad de frascos. Ahora la tarea de Bobby es identificar la pila más grande de ollas. ¿Puedes ayudarlo? Es la tercera. La abuela de Bobby sabe un poco de magia. Ella le da la tarea de marcar estas 6 botellas con sus pociones. ¿Puedes ayudarlo? Es bastante simple. Las botellas tienen algunas pistas. La primera está llena de un jarabe blanqueador de dientes y la segunda de caldo de rana. La tercera botella está llena de té de fuerza sobrehumana y la cuarta tiene una poción de amor eterno. La quinta botella es para la riqueza infinita y la sexta contiene un líquido congelante. Resulta que la abuela de Bobby tiene un huevo de dragón en su granero. Es muy raro y costoso. Por eso le escondió entre juguetes en forma de huevo. Así que solo uno de estos 7 huevos no es falso. La abuela le pide a Bobby que lo encuentre. Aquí tienes una pista. Debe tener algo de color rosa en él. Y no hay burbujas en su cáscara. Además, el huevo no está en el medio. Y no está al lado del huevo azul. ¿Dónde está el huevo de dragón? Solo este coincide completamente con la descripción. Bobby deja el huevo de dragón en la sala de estar junto a la chimenea para mantenerlo caliente. Finalmente se va a dormir. A la mañana siguiente descubre que el huevo ha eclosionado. ¿Puedes ayudar a Bobby a encontrar al pequeño dragón? Está aquí en el estante. De repente suena el timbre. Bobby abre la puerta y ve a dos jardineros. Uno de ellos es un impostor de otro planeta. ¿Puedes adivinar quién? ¿Quién? Es el hombre de la izquierda. No tiene orejas. Bobby le pide al impostor que se vaya. En lugar de eso, él empuja a Bobby, corre a la casa y roba al pequeño dragón. El dragón escapa al bosque. Bobby comienza a perseguirlo. Se encuentra con estas tres rutas. Hay una familia de osos relajándose en la primera. El segundo camino está encantado por un mago malvado. Cualquier animal o ave que se atreva a caminar por él se convertirá en piedra. Y el tercer camino está infestado de garrapatas enfermas. ¿Cuál ruta es más o menos segura? La segunda está bien. El hechizo solo funciona en animales y aves, no en personas. Bobby encuentra la nave espacial del ladrón en el campo. Ve al dragón en una jaula cercana. ¿Puedes ayudar a Bobby a descifrar el código de cuatro dígitos para abrir la jaula? Esta nota cerca es una pista. La Tierra es el tercer planeta desde el Sol. Mercurio es el primero, Marte es el cuarto y Venus es el segundo. Entonces, el código es 3, 1, 4, 2. Bobby rescata al dragón y lo lleva de regreso con la abuela. Decide ir a casa en coche. Todo el viaje será de 160 kilómetros. Primero maneja 48 kilómetros hasta una gasolinera y llena el tanque completamente. Luego conduce otros 24 kilómetros hasta llegar al centro de servicio de automóviles. Después de eso, Bobby maneja 32 kilómetros más y se detiene cerca de un pequeño hotel. Es entonces cuando Bobby se da cuenta de que ya ha usado exactamente la mitad del tanque de gasolina. ¿Qué crees que debería hacer? ¿Seguir manejando hasta casa o regresar a la gasolinera? Se necesitan exactamente 56 kilómetros para llegar a la casa de Bobby. Y si contamos cuántos kilómetros hace que Bobby estuvo en la estación de servicio, son 35 también. Esto significa que la gasolina en el coche de Bobby se agotará exactamente en el momento en que llegue a casa. Así que definitivamente no debería regresar a la estación de servicio.